Cuando pienso en tu amor y en tu sinceridad No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Si te abandona y en tu sinceridad No sé, no sé, no sé No sé, no sé ¿Qué? No sé, no sé No sé No sé, no sé No sé, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!